Amigos de Multifan bienvenidos a una nueva versión de Super Japan Expo 2017 vamos a estar con algunas de las bandas estuvimos ayer en los conciertos de Monorad de Ana Tsuchiya que fueron impresionantes yo aún estoy disfónico como podrán escucharme al otro lado de la pantalla esta noche BAMS les vamos a estar contando novedades también estuvimos con algunos de los cosplayers internacionales invitados así que eso y mucho más quédense en el canal de Multifan Música 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 Música